Ese sueño, ese lobo, lo va a mirar, me llora, de mirar a ti, quemar el dolor, mi macabarro, yo del amor en mi alma y vuelvo al mar, me he regrasado intentando hacer la cara llevar, yo se rasgué mi fe hasta esta ocasión, no pude encontrar la llave de tu corazón. Un día, un día escuché tu nombre en una canción del viento, y me llené los pulmones y te adoraste el calentro, por eso que te quedas vía y conmigo vive, y aunque nunca se ría de alguna forma, teño, teño. Mi luna es fina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!